¡Suscríbete al canal! 2022, al menos pondría 2022, ¿sabes? Pero cuando ni siquiera especifica qué día Es porque no lo saben ni ellos, ¿vale? Si no lo saben ni ellos, dudo mucho que salga de aquí a 6 o a 5 meses Ni a 4 meses Así que esperadlo para 2023 Está muy bien, ¿vale? Me parece que es un pirata o un náufrago Llegamos a una isla y pues toca sobrevivir, ¿de acuerdo? Vale, let's go Saltar intro tutorial, no True survival, una vida, no Dificultad, normal, sin más No voy a tocar ningún tipo de... De nada, ¿vale? Y si el juego es muy largo, bueno, la demo es muy larga Como pasó con... con Above the Snakes Uh, sobrecarga Bueno, es porque está cargando, ¿eh? Sobrecarga al codificar, me veréis un poco mal y tal Ahora creo que se arregló Si el juego es un poquito largo, igual lo subo al canal secundario Ya, acordaos, está en la descripción Y me... y subiré la demo completa A ese canal Esta historia es inspirada por eventos reales Está inspirada y... vale Tres barcos salieron de Puerto Rico Tres barcos salieron de Puerto Rico Ah, Juan Ponce de León Dice, el objetivo de la expedición era encontrar a la legendaria fuente de la juventud Todo comenzaba en Puerto Rico Le dio apoyo militar al jefe indio Guaybana En la guerra contra las otras tribus Acabaron la guerra y... Hicieron la paz, ¿no? Vale, que el jefe agradecido le dijo a Ponce de León Que había una isla oculta y tal En el centro de la isla Yacía la fuente de la juventud Cualquiera que viviera de ella Tendría... pues eso Que... alargaría su vida, ¿no? Le dio un mapa también Cubierto de inscripciones indias El mapa mostraba un grupo de islas no descubiertas La localización estaba... No me di cuenta al final, no leí Vale, estaba hablando con vosotros, perdón Vale, supongo que es eso, ¿no? La exploración de Juan Ponce de León Buscando la fuente de la juventud Guiado por las directrices O el consejo O la revelación del jefe indio Al cual ayudaron con apoyo militar Para derrotar las otras tribus ¿Será verdad? ¿No será verdad? No sé, nosotros jugaremos una media horita Como siempre, todos los vídeos Y os digo, si la demos un poco más larga La subiremos al secundario Vale, casi todos fueron voluntarios, ¿no? Guiados por... Por Juan Ponce de León Santiago, Santa María y San Cristóbal Se llaman las naves Salieron todos en busca de la fuente de la juventud Todos esperanzados por la promesa del capitán Un mes de viaje, ¿eh? Tras un mes divisaron unas islas Encontraron las islas que marcaba el mapa Pero claro No va a haber nada de fuente de la juventud Bueno, es un juego Aquí puede que sí En la vida real, no Ni de coña Tiene muchas pantallas de carga Supongo, ¿no? Supongo que la optimización del juego Será la justita Pues para ajustarse Valga la redundancia A diferentes tipos de setups Diferentes tipos de PCs ¿Vale? Ay, perdón Y al ser un alfa O una beta No sé si es un alfa o un alfa Pues la optimización y demás No estará del todo pulido, ¿verdad? Maestro, maestro Despierte Vale Por favor, esté ready Listo Para la reunión de la mañana Notas de marineros Última voluntad y testamento En caso de que muera en manos de los salvajes O de viejo O por cualquier otra razón Antes del milagro La fuente de la juventud Antes de que la fuente de la juventud O la milagrosa fuente de la juventud Se ha encontrado Firmo sobre la cruz sagrada De mi propiedad No sé qué Un par de botas Dos camisetas Un par de pantalones Y el salario Me pertenecen Ah, que me pertenecen A esta expedición Ok Fue considero el capitán Ponce de León O ejecutor de mi voluntad Vale ¿Quién está? Ah, vale Que están durmiendo aquí Puñetazo Despierta Vale, pero el máster Entonces no es el capitán Yo no soy Ponce de León, ¿no? ¿O sí? Si no dirían capitán Están dormidos Escucha, guarda los puños, chicos Relájate A ver, ¿tenemos inventario? Tenemos... Ah, bueno Preparing for the council Hemos alcanzado las islas Es hora de... Bueno Vale, de ir a la cabina del capitán Para discutir los planes de mañana Ok ¿Qué más hay por aquí? Ok El comienzo de la expedición Estamos sabemos lo que es La historia De la civilización Bimini 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 Y... Vale, tenemos hambre Sed Esto es energía Y esto es vida Ok Ciclo día y noche Perfecto La J que es La misión El mar Los cañones Vale, ¿dónde es? ¿Es aquí encubierta? No creo, ¿no? No está cerrado Aquí Captain Requiere objeto Un mapa del capitán ¿Y dónde consigo yo eso, coño? No veo, ¿eh? Hostias Si hay de daño A ver, tampoco es tanto En estas expediciones, tío Se llenaban de enfermedades Lo más grande, ¿eh? Era horrible, ¿eh? Que mal lo pasaban Sobre todo de escorbuto Que es la deficiencia de vitamina D Vitamina D O vitamina C Y acababan muriendo Pero muchísimo Mucho y muchísimos Vale, ¿me explicas? Go to the bow Of the ship Vale, bow ¿Qué es? Proa, popa Ah, para allá Supongo, ¿no? Corre, coño ¿He visto rayos? Aquí está Va para el capitán Me pareció ver antes un rayo, ¿eh? Mira, durmiendo aquí en cubierta, ¿sabes? En verdad Se tiene que dormir fresquito ahí, ¿eh? Con la brisita del mar Se tiene que dormir muy bien Lámpara de aceite ¿Va por robar? Requiere steel flint No sé qué Vale Artefactos Vale Artefactos indios, bla, bla Mucho texto ¿Esto qué es? Ah, el steel flint Lo que no sé qué es steel flint Esto es un cofre, ¿no? Vale Encenderlo ¿Y el capitán dónde está? ¿O el capitán soy yo? Vale, es una expedición Uh, aquí Aquí narra Todos los acontecimientos Hasta el día de hoy, ¿no? Qué pena que esté en inglés, tío Lo leeríamos Pero de puta madre Coloca el mapa En el estante del mapa Aquí Esto, recordemos que es el tutorial Esto es el inicio Coño Esto es como para esquivarlo, yo Vale, se va al carajo, ¿no? Por la tormenta Yo os dije al principio Que es la historia también De un náufrago Grotto Location ¿Y esto dónde ha salido? Esto es una pista de algo, ¿eh? Shipwreck Es como Naufragio O algo así Hostia, están todos gritando Puedo llevar dos objetos Bolsa de provisiones Contiene Pues suministros Para subsistir un par de días Esto es abrigo De navegante Protección contra el sol Contra el viento Contra la lluvia Contra el frío Y armadura Mochila Más 11 slots de inventario Ya está O sea Ni me lo pienso Eh, agua Bueno, podremos encontrar agua A la isla, ¿no? Iron Flint ¿Qué es Iron? ¿Qué es un Flint? No sé qué es Iron Flint ¿Es un pedernal o algo así? Hacha Uh, el hacha poder está interesante Daño Daño de lanzamiento Rango a melee Ta-ta Estamina Tipo de... Vale, es un hacha Como que podremos talar con ella Spa no me interesa Pistola y munición Y un cuchillo Voy a llevar el hacha, ¿no? Aunque esto... Esto no está nada mal, tío En la hacha igual podemos craftearla Yo creo Voy a llevar esto, tío Salta por la ventana Vale Tengo que asegurarme Que he cogido los objetos adecuados Sí, venga, sí ¿Les voy a vender? O sea, todo Bueno, no les voy a vender Se me ha prendido fuego la cabina O sea, ¿qué cojones voy a hacer? Santiago La tormenta vino de ningún lugar Nadie estaba preparado para ello Fuertes vientos y grandes olas aparecieron En un segundo, ¿no? Y golpearon la nave Lanzó el barco Lanzó el barco así a los Rifes Los corales, ¿no? O acantilados O algo así Vale, aquí intentaron salvar Sin salvar la nave Pero nada imposible Desperté en una pequeña playa, ¿no? Una calita Sin saber cómo llegué allí Y sin ningún rastro de nadie En los alrededores Yo improviso un poquito Sé lo que está poniendo Pero a veces me cuesta mucho traducirlo, tío O sea, yo en inglés puedo leer lo que pone aquí En mi mente me hago una idea de lo que pone O sea, lo que dice Pero traducirlo Me cuesta un montón, tío Vale, necesitaré el mapa de esta zona Para crear un grupo de mapas de las islas Con el tiempo aprenderé a marcar Los puntos, los recursos más valiosos Y los lugares más importantes en el mapa Ok Bueno, entonces si a veces da lagazos Es porque me pone el OBS Sobrecarga al codificar Eso es cuando el juego está mal optimizado Te pone la sobrecarga de codificación Entonces a veces se laggea O me escucharéis mal O alguna bajada de FPS Pero dura muy poquito, ¿eh? En principio Lo que tarda en cargar, hermano Y eso que está instalado ¿En qué disco lo he instalado? Ah, no Lo he instalado en el disco mecánico Un grave error Los juegos con mucha carga de mapa y tal Hay que instalarnos en el SSD siempre, tío Vale ¿Logres bloqueado? Survivor Suprimiento Current weather Clear Clima actual despejado ¿Sabes? Vale, eso está bien saberlo Wow Wow Qué lindo, en verdad, ¿eh? Nuevo objetivo Quenching thirst No sé qué es Quenching thirst Thirst Creo que es sed, ¿no? Igual es simplemente beber agua O algo así Agua salada Interactuar Ni de coña Vamos Bueno, espérate Salt water Salt water No Contenedor Vale, igual ahí puedo poner un vaso o algo, ¿no? Me acabo de despertar y estoy pegando tremendos saltitos ya, ¿eh? Vale, mi inventario Tengo esto Tengo esto Está equipado ¡Coco! ¿Coco verde? ¿Coco no sé qué? Small palm A ver Hole shift to add 5 Harvest ¿He recolectado todo eso? Ah Ah, vale No recolectas los recursos como en los juegos no convencionales O sea, con un arma y tal Sino que interactúas con ellos, así ¿Sabéis? Vale Lo que está en el juego sí lo recoges normal Yo voy a coger todo esto No sé para qué es Invierto tiempo y recu... Y cangrejos Lo que ocurre Te relajas, ¿eh? ¿Y esto qué es? Concha No sé para qué sale One new Vale He descubierto cosas Cosas de crafteo, ¿no? Más conchas ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? ¡Eh! Creo que me hago daño a mí mismo, ¿eh? Pegándole a la pobre tortuga ¡Qué linda! Vale ¿Cómo puedo craftear? Crafting Agua de coco A ver Craftear Hostia Inviertes mucho tiempo, parece Coco Recupera 10 de vida y 3 de agua Probabilidad indigestión 5% ¿Qué es esto? Concha Recupera 8 de vida y 4 de agua Probabilidad indigestión 10% No quieren digestarme con nada, tío Esto es una cama, ¿eh? Cama de hojas Equipamiento Ah, vale Armas a melee Cortador de piedras Wooden club Vale ¿Y esto qué es? Esto es para prender fuego Con ramitas y tal Vale Entonces, ¿puedo tomar agua? ¿Cómo lo utilizo? Comer Vale Satisfecho el hambre y... Ah, no, espérate Vale Vale, ahora necesito satisfacer la comida, ¿verdad? ¿Verdad? Sube el valor de comida hasta un 50% Vamos a internarnos un poquito en el bosque, ¿no? Por esto, si hay música no la oigo A ver, 70% Ahora sí la oigo, ¿eh? Uh, la música está genial, tío Eh, ramitas ¿Qué he echado a correr por ahí? Vale ¿Y mi equipamiento? Peso 10 kilos de 25 Vale Musroom Tinder He cogido setas Aquí lo mismo Troncos Ramitas Mira, setas Así que hay las setas y menú Que habrá que cocinarlas Obligatoriamente, ¿no? Grazo de árbol, loco ¿Me atacan? ¡Es que seas un mapache! ¿De qué vas con todo? Muy complicado Pelearle ¿Me he matado? Bueno Hermano, ¿me va a matar un mapache? No sé si le estoy pegando, ¿eh? Sí, ¿no? No sé cuánta vida tiene el cabrón Hermano, me mata el mapache, ¿eh? Me mata, me mata el mapache Me mata el mapache No puedo pelar a puños El combate Deja un poquito que desear, ¿eh? Os lo digo El combate me resulta Muy malo Me voy a matar un puto mapache, cabrón Vale Crafting ¿Puedo hacer? Me voy a pinchar herramientas No sé qué primitivo ¡Eh, Wooden Club! Hagamos esto, ¿no? Un arma ¿Dónde estás? Vale ¡Un cerdito! ¡Hijo de puta! Muérete, coño Carne No tengo el arma Me hace falta... Ah, me hace falta un cuchillo ¿Puedo hacer un cuchillo? Necesito piedra ¿Cómo consigo piedra, tío? Mira, se me ha pudrido el cadáver ahí, tío ¿Cómo conseguiré piedra? Y por cierto, ¿qué como, tío? Bueno, hay muchos animales que puedo cazar, supongo Hay mapas, por cierto Start the mapping process To find resources ¿Cómo? Start No tool select Ah, me hace falta el mapa Para crear el mapa ¿Esto qué es? Leaf Flor del paraíso Hermano, una serpiente Me cago en la puta Tengo veneno, ¿eh? Veneno menor tengo Me estoy envenenando Me estoy muriendo Gente ¿Cómo lo alivio? Tomo medicina No había la serpiente Es que no sé cómo conseguir piedras Ah, cuidado Pila de piedras Creo que tengo mucho más Sí, tengo mucho peso, tío Vale, mira Craftéate esto Señal de humo No sé qué Esto es equipamiento, ¿eh? ¿Me puedo hacer un equipamiento? Hacha de piedra Esto ¿Y esto para qué es? ¿Te puedo arrojar de una habilidad? Vale Supongo que esto va Ah, vale Ahí Nah, esto es una mierda, ¿no? Disamble Confirmar Entonces puedo hacerme Las sandalias Ah, me falta esto White leaf Eh, gente Es de noche Y me sigo envenenando Me he hecho el stonecuter Vale Hay que matar algún bicho, ¿eh? Y comer Porque vi un animal Que le vi ahí Corre demasiado ¿Eh? Signos No sé qué Los animales no duermen, coño Para poderles matar ¿Y si me alimento de cocos? Mira La gallina Lo que corren, tío Corren muchísimo No le pillo, ¿eh? Necesito tirarle algo Yo creo ¿Qué hay allí? ¿Podría casar un cangrejo O algo así, tío? ¿Qué son estas plantitas? Eh, eso es el mapache Tío, el combate es Es muy jodido el combate Reíros, pero el combate es muy complicado Pega Pega Está cojeando, ¿no? Reíros, pero el combate es muy difícil, tío No sé si es porque está mal hecho o qué Vale, ¿qué debo hacer? Te voy a hacer un fuego, ¿no? Smoke Canfire Dale Interacción ¿Cómo le prendo fuego? Combustible Dos ramitas Ignite Select Firestarter First No No me digas que no tengo para encenderlo Añadir combustible No tengo para encenderlo No me jodas, tío No tengo ningún encendedor Claro, es que yo no puedo comerme esto así crudo Indigestión 50% Esto puede ser un cebo, ¿eh? Para pescar ¿Y qué me hace falta para...? El cangrejito, tío Oye, ¿y la cama? ¿Me puedo hacer una cama y me recupero vida? Medicina Ah, Firestarter Aquí está Me falta una ramita La madre del cordero Me falta una puta ramita, tío Ay, Dios mío Vale Supongo que necesito un árbol, ¿no? Para buscar ramitas Deberían estar en el suelo las ramillas Igual allí puedo coger ramitas ¿Eso qué es? Serán frutos Igual son vallas y cosas Voy a ir Mierda Otro mapache Que no me vea, porfa Tiene sigilo Supuestamente No, ¿esto qué es? Long stick Cefado Cefado Cefado, wey Si me da me mata, ¿no? Amitas Vale, gracias Vale, que son los frutos rojos esos Me da ¿He perdido todo? Hermano, es que el combate es horrible, eh El combate tienen que pulirlo mucho He perdido el mazo ¿Cómo me hice yo un mazo? Esto Con una ramita Ah, mira, ramitas en el suelo Me cago, una puta Pues venga, ramita Bueno, casi que mejor Que estaba reventado Estaba en la mierda más absoluta, eh Quiero buscar los frutos secos esos que vi allí Duerme seis horas o más He completado la misión muriéndome Vale, ¿dónde están los frutos secos que vi? Los frutos secos ¿Los frutos rojos? ¿Qué vimos antes? No puede ser Otra vez tú, tío Puta No tiene recursos, dice ¿Esto qué es? Camovila Lo que no es bloqueado It worked Vale, ¿los frutos secos dónde están? Y dale con frutos secos Los frutos rojos Ah, allí Eh, quiero ver qué es Igual es comida, tío Puta, ¿cómo me recupero esto? Ah, durmiendo y con alguna medicina Ok Ah, no son frutos Son unas ramas rojas que no sé cojones Ah, que pinchan Estupendo ¿Y esto qué es? No es nada Vale, pues hay que hacerse una cama Jugo de camovila Requiere campfire Vale, ¿dónde me hacía la cama? Aquí, ¿no? Cinco Narrow leaf ¿Y esto? Señal de humo ¿Dónde consigo el narrow leaf? Hostia, no se ve nada, ¿no? ¿Esta cuál es? White leaf Esta no es la que necesito Vale Hermano, no se ve nada ¿Vosotros veis algo? ¡Eh! ¿Frutitas? A ver Recupera agua Ah Troncos y cosas Level 1 de Catherine De cosecha, ¿no? Eh, hojas de tabaco Te puedes hacer Te puedes craftear tus Tus buenos porritos, ¿no? Eh, esto Narrow leaf Vale Las plantas gordas Son las que tienen Lo que busco Esto Vale Vale, ¿esto qué es? Ah, el tabaco ¿Eso qué es? Parece como un tótem, ¿no? A ver Level 1 de fuerza ¿Tú otra vez? Ah, caí dos Vale Vale Carne 20 y pico Lo he quitado Vale Estúpidas Comadrejas de mierda ¿Esto qué es? Vale, escúchame Vamos a internarnos un poco En el bosque, ¿vale? Que ya Tengo que cerrar vídeo Voy a internarme en el bosque A ver qué hay En el bosque Hostia, la mano Insangrentadísima Habrá enemigos Aparte de las comadrejas Que me han hecho la vida imposible La cola de serpiente La cola de serpiente, tú Guau, qué pedazo de árbol, tío Árbol, árbol, cartógrafo Requiere cuerda Requiere cuerda Lana Rope Liana Rope Para aprender este blueprint Estudia estos recursos Liana Y Narrow ¿Y cómo estudias eso, tío? Hay un montón de edificios, ¿eh? El árbol cartógrafo Seguramente es con el que Puedes crear el mapa ¿Sabes? Eh, ahí Como... What? A ver Voy para allá Esto es al principio, ¿no? Mierda Bueno, pues chicos Lo dejo por aquí La fuente de la juventud Eh... Veo el juego un poquito verde En algunos aspectos Pero creo que va a prometer bastante Porque si podemos Eh... Explorar esta isla En profundidad Que tenga secretos Cuevas Grutas ocultas Misterios Misiones Y luego ir a otras islas Puede que sea un muy buen juego, tío Le quedan muchas cosas por pulir Pero bueno Es un alfa Y tiene todo Tiene mucho camino por delante Así que nada Espero que os haya gustado Recordad que en la descripción Tenéis el canal secundario Eh... Mi canal de Twitch Y... Nada más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!